El alcalde de Elche, Carlos González, acompañado por la concejala de Relaciones Institucionales Mireia Moya y otros concejales de la Corporación Municipal, ha reinaugurado el Jardín de Lucrecia Pérez. Este espacio fue suprimido en el año 2013 y renombrado como Parque de la Aparadora. Ahora el equipo de gobierno ha recuperado este homenaje a la primera víctima de un crimen racista en Elche y la zona noroeste de La Manzana será el Jardín de Lucrecia Pérez y la sureste la Plaza de la Aparadora. El alcalde de Elche, Carlos González, ha recordado que el callejero de la ciudad no puede ser un documento aséptico y que éste debe reflejar el sentir de la ciudad. Impulsar una política dirigida a favorecer que el callejero municipal refleje los valores mayoritarios de la sociedad ilicitana. Eso significa, por una parte, impulsar que haya espacios públicos, jardines y calles que tengan la denominación de ilicitanos e ilicitanas que han destacado en determinadas cuestiones relativas a la ciencia, la literatura, el mundo de la empresa o el mundo sindical. Y eso significa también favorecer la presencia, la visibilización de la mujer en el callejero. La iniciativa partió de la representante del movimiento vecinal, Gabriela Grau, que ha destacado que es una acción de justicia social. En ese momento se quiso despojar, se quiso hacer polémica, ahora se le ha restituido su memoria. A mí no me importa la cantidad de espacio ni donde esté, sino que ahí esté la insignia, la memoria y la dignidad de Lucrecia Pérez.